Bueno, antes que nada, quiero agradecerles a todos por haber venido a la producción y haber aceptado esta invitación. Y bueno, el motivo de este taller es hablar sobre una problemática, principalmente en México, que es la de la educación ambiental. Entonces, para empezar, quiero que, bueno, me gustaría que se presentaran diciendo su nombre y por qué creen que la educación ambiental es tan importante hoy en día en el mundo y sobre todo en el país. Así que vamos a empezar de este lado, por favor. Bueno, yo me llamo María Herrera y creo que la educación ambiental es importante porque estamos conscientes de cómo estamos dejando el mundo para las siguientes generaciones. Entonces, en base a la educación, pues la sociedad va a empezar a implementar estos cambios poco a poco. Bueno, yo me llamo Paulina. Yo creo que la educación ambiental es importante porque todo lo que hacemos, como bien sabemos, afecta al ambiente y eso a la larga también nos vuelve a afectar a nosotros. Es como un músico, ¿no? Entonces es muy importante cuidar de él. Bueno, yo me llamo Mariana. Considero que es importante porque estamos viendo los estragos de lo que ya se hizo y el no prevenir ni detenerlo para que, como dice Paulina, no se vuelva a repetir. Es lo que debemos enfocarnos ahorita. Yo soy Eli y creo que es importante porque muchas veces no somos realmente conscientes de lo que estamos ocasionando con la actividad humana y el hecho de que no esté presente tal vez en nuestro entorno, pues no quiere decir que el problema no exista. Entonces, como generar conciencia para tratar de arreglarlo o reducir el impacto que tenemos. Hola, buenas tardes. Soy Ruth García. Yo creo que lo importante aquí es, pues, las disciplinas en las cuales nosotros nos movemos, tristemente somos de las que más contaminamos. Pero también la parte positiva es que también podemos hacer muchas mejoras a través del diseño, ya sea gráfico, industria o arquitectura o moda, precisamente, para apoyar, pues, una, a que ya no sigamos contaminando tanto para generar campañas de conciencia y, pues, para ayudar precisamente a estas generaciones, a las que ya están saliendo y a las que vienen, o sea, que tengan un poco más de conciencia. Yo soy Mariana y creo que la educación ambiental es importante porque ya el planeta está en un punto en el que no puede abastecer las necesidades y demandas de la población. Entonces, creo que es importante saber cómo podemos apoyar a abastecer estos necesidades. Bueno, yo soy Brenda y creo que es importante cuidar el medio ambiente porque hoy en día ya no hay suficientes recursos y estamos viendo las consecuencias del cambio climático. Entonces, creo que en un futuro va a haber mucho menos recursos y esto puede provocar muchos conflictos no solo entre países, sino entre nosotros mismos, además de que pueden llevarse los precios de los recursos vitales. Hola, yo soy Adri Huertas y creo que la educación ambiental es importante porque la situación ambiental está en un punto muy crítico y se dice por la WWF que somos la última generación que podemos hacer un cambio y ayudar al medio ambiente. Entonces, la educación ambiental puede contribuir a generar este cambio y ayudar. Bueno, para este taller les voy a presentar primero el contenido que vamos a realizar. Primero, bueno, vamos a... les voy a presentar información acerca de esta problemática en el país mediante gráficas y, bueno, toda la información necesaria. Después vamos a ver las consecuencias de esta problemática y vamos a hacer una actividad que es para eso que les pedí las computadoras que es la... vamos a medir la huella de carbono de cada persona, de cada integrante y al terminar en esta tabla de aspectos negativos vamos a centrar en el código de la educación ambiental, los aspectos positivos, las alternativas, algunos ejemplos de estas alternativas y soluciones y la segunda actividad van a ser propuestas de acuerdo a la primera actividad y vamos a cerrar una etapa de conclusiones y preguntas. Y, bueno, la principal problemática es la contaminación que existe actualmente en México y, bueno, todo esto es generado por el humano, ya que la naturaleza no genera ninguna sustancia nociva para la salud. Y, bueno, 2.814 kilogramos de plomo son los que actualmente se generan en aguas residuales. El agua y el aire son los elementos que más se contaminan actualmente en México. Y, bueno, con el paso del tiempo en México se han generado mayores gastos en resolver problemas de contaminación y, bueno, actualmente se han generado más gastos en esto que en problemas de salud. La contaminación ha aumentado un 10% cada año y esto genera, bueno, que el costo por esta problemática aumente un 7% para evitar, primero, bueno, para evitar los problemas de salud en esta problemática. Bueno, las principales zonas afectadas son las áreas industriales. Estos son las ciudades que más afectadas están por su producción industrial y es Monterrey con un 23.6%, Guadalajara 4.5% y Ciudad de México 3.5%. Y, bueno, se calcula que cada año se generan 86,349 toneladas de basura. Y esto equivale a 770 gramos por persona. Los elementos más afectados en esta problemática o en este país son la flora, la fauna, la salud del ser humano y el medio ambiente. Y, bueno, en México existen algunas entidades las cuales están enfocadas a la recolección de basura. Y, bueno, a pesar de que estas entidades se enfocan en la recolección de basura, no es suficiente, ya que en México, bueno, se recicla prácticamente el 20% de todo lo que consumimos. En México somos el primer lugar en consumidores de botellas de agua y el segundo lugar en botellas de refresco. Entonces, esto genera que este elemento sea un, bueno, afecte mucho a la acumulación. Estos son los, bueno, los productos, los principales productos contaminantes y, bueno, debido a las sustancias que desprende. Y, bueno, las consecuencias, bueno, la contaminación es, tiene como primer consecuencia la destrucción del medio ambiente y del ecosistema. Y esto genera, sobre todo, el impacto en el ambiente y en la salud del ser humano. Bueno, las principales zonas afectadas, como ya había comentado, es la flora y la fauna, el cambio climático y la sociedad. Bueno, la flora y la fauna, debido a los, a los, a las problemáticas y a la contaminación del ser humano. Las, bueno, en cuanto a la fauna, los seres vivos han tenido que adaptarse a nuevas formas de vida, nuevos lugares, nueva comida para poder sobrevivir. E incluso ha, esto afectado a que lleguen a extinguirse por la falta de elementos para sobrevivir. Y en cuanto a la flora, bueno, todas estas sustancias que hay en el aire y en el agua han generado que se, bueno, que se reduzca su, su crecimiento e incluso que se paraliza. El cambio climático, bueno, existe el dióxido de carbono en el aire, el cual es de forma natural, ahí está, generado en el aire. Pero con las sustancias que generan los seres humanos, que es todas con combinaciones, generan, generan estas problemáticas en los humanos. En cuanto a la sociedad, generan enfermedades, y principalmente enfermedades respiratorias, que son las que actualmente han afectado a todos los seres humanos. Y bueno, cada año mueren 14 mil personas debido a la contaminación. La principal cosa, como dije, son las enfermedades respiratorias. Bueno, estas son consecuencias de toda la contaminación en México. Estas son las principales entidades que afectan la contaminación, ya sea por su educación ambiental o por su producción. Y bueno, una de cada 20 personas es afectada por la contaminación de este país. Y una de cada tres personas es afectada, bueno, sufre de enfermedades en épocas de contaminación. De un 20 a 30% de las personas que tienen enfermedades hormonales o respiratorias son debido a la contaminación de estas gases. Y bueno, estos son los principales gases que afectan el sistema respiratorio del ser humano, como son partículas de ceniza, plomo, ozono, nitrógeno y el azúcar. Y bueno, esta va a ser la primera actividad, que van a entrar a esta página, bueno, pueden entrar por favor a esta página. Y este, se van a ingresar ya sea con Facebook o registrando su correo. Y es una serie de cuestiones, es un cuestionario en el que les pregunta acerca de su rutina y los elementos que utilizan día a día. Para al final medir la huella de carbono por la que tiene que ver cómo impacta cada quien en el ambiente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ahora ya que acabamos esta etapa de aspectos negativos y consecuencias, vamos a entrar en la etapa de aspectos positivos. Y para empezar, bueno, vamos a hablar de la educación ambiental, es un proceso de formación, de conciencia, en el cual se buscan generar principios y valores para poder tener conciencia de los daños que hacemos con el entorno en el que nos desarrollamos. Bueno, sus principales características de la profesión, esta educación busca promover a más personas a participar en estas alternativas o soluciones de problemáticas. Bueno, principalmente se genera al ver las consecuencias, después de ver las consecuencias de las problemáticas, es cuando se genera esta educación ambiental. Y lo que propone la educación ambiental es hacer un cambio en el estilo de vida, generando, bueno, a través de alternativas, las cuales puedan reducir un impacto ambiental sin necesidad de afectar a la persona que genere esas alternativas. Los objetivos de la educación ambiental, los objetivos de la educación ambiental, esta conciencia, el conocimiento, actitudes, actitudes, capacidades de evaluación y participación, mediante estas características, bueno, la persona puede lograr aumentar su calidad de vida. El problema es la relación que existe entre el ser humano y el ambiente, ya que el ser humano no se percata de todas las consecuencias que genera el mal uso de estos recursos de la naturaleza. Bueno, bueno, las personas no recapacitan en el daño que genera la mala educación al tirar la basura o no darle el cuidado adecuado o utilizar sustancias las cuales dañan tanto el aire como el suelo y el agua. Bueno, quería mostrarles algunos ejemplos de alternativas, sobre todo en el área de diseño. Bueno, y bueno, son alternativas las cuales han causado un gran impacto en la sociedad debido a la facilidad de hacerlo y a la creatividad, además del principal objetivo que es reducir el impacto ambiental. Y bueno, la primera es Living Street, que son calles que, bueno, surgió en Holanda y son calles las cuales ponían primero al peatón, que a los coches y esto con el objetivo de darle mayor libertad al peatón y reducir también la contaminación del aire mediante el combustible. Entonces, las personas generaban espacios los cuales ellos consideraban que eran necesarios o adecuados para poder desarrollarse en esas áreas. Y bueno, con el tiempo esto generó que en estos países o ciudades donde se impusieron, reduciera una gran cantidad de coches, incluso en Holanda es muy mínima la cantidad de coches que hay actualmente. El siguiente es un proyecto que se realizó en el área de diseño industrial, que son pales para calentar casas mediante latas de refresco. Y bueno, están conectados por tubos de metal, las cuales van al interior de la casa y lo único que hacen es transmitir el calor que pegan en esas latas, transmitirlo al interior de las viviendas. Y el siguiente es litro de agua, es otra iniciativa que fue generada con el propósito de aumentar la luz en viviendas, las cuales no tienen ese acceso. Y bueno, son botellas, las cuales tienen agua y están colocadas en el techo, en la lámina, la mitad afuera y la mitad adentro, y al impactar los rayos sonales en esa botella, por dentro de la casa se genera la luz. La continuación de la actividad uno que es generar tres propuestas, tres alternativas, dependiendo del mayor área en la que ustedes hayan impactado en la huella de carbono. ¡Gracias! 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 A ciertas comidas que comemos frecuentemente, como por ejemplo, si vamos dos domingos por memelas, un placer las tuya perая en lugar de utilizar el unicel, o lo mismo la parte del café. Una que yo creo que es súper básica, la de las bolsas, sería súper, que ya también, igual de muchos hacemos, Sayoi, llevar tu propia bolsa para que no sigas оcibacko estas mismas bolsas, utilizarlas todas las veces posibles. Y tal vez, bueno, a mí me pega mucho la parte de la movilidad, y ahorita platicábamos entre Edgar y yo y la mejor bicicleta. Tristemente, sabemos que cobernos en bicicleta aquí acaba de matar a una persona de movilidad. Dices, bueno, no están seguros de una distancia tan grande como en la que yo vengo. Y, digamos, por lo que yo hago es trato de no utilizar más allá el coche. O sea, yo ya no me voy a beber a casa, me quedo de este lado para que precisamente no termine yo de venir más al planeta. Eso. Gracias. Bueno, comprar, por ejemplo, en lugar de comprar los paquetes de botellas de agua, pues utilizar solo un botellón. O en lugar de comprar cosas que vengan como en paquetes individuales por cajas, pues comprar de los que ya vienen, unos de botes, por ejemplo. Si el café viene, venden cajas de sobrecitos, entonces no compraré. Y bueno, para terminar, quería contarles que actualmente estamos terminando una etapa de hechos y estamos entrando en una etapa de consecuencias. Y es por eso que nosotros debemos hacernos responsables acerca de esta problemática. Somos los únicos responsables de estas consecuencias, entonces debemos hacer esa conciencia para poder tener responsabilidad no solo con el medio ambiente, sino con todos los seres vivos que al final dependen de nosotros. Entonces, por eso es importante poder hacer un pequeño cambio en el estilo de vida y mejorar nuestra calidad de vida mediante estos alternativos. Y bueno, les voy a mostrar para terminar un video, que es acerca de la experiencia de una persona en un cambio en su estilo de vida, el cual, bueno, generó mucho más aspectos positivos como resultado. Entonces, voy a mostrarles esta idea. Bueno, pues, bueno, hay una mixta, y en cada clase, con este gran plástico, lleno de plástico plástico, con un plástico plástico plástico, un plástico plástico y piso, un plástico 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 y un plástico plástico plástico, un plástico plástico plástico, y una plástico plástico plástico, y solo le daba todo esto, y luego tras un plástico de plástico, después de día, le daba todo esto en el tráneo. Ahora, esto es muy frustrante, porque aquí estamos los estudos de los estudios, intentando hacer el mundo un mejor lugar, y ahí está laANCHA, y todo esto en el arroz. Una vez después de la clase, me siento muy contento de ver todo esto, me fui a casa para hacer una cena. Y abriendo mi refrigerador y me dijeron algo que nunca había visto antes. Cada cosa en mi refrigerador estaba, en una manera o otra, en plástico. Y no podía creerlo. Estaba tan malo a esta mujer por hacer tanto plástico, y me quedé tan malo. Y me quedé tan malo, y me quedé tan malo. Y así, me quedé tan malo. Y me quedé tan malo. Quidiendo plástico. Bueno, no es así como un poco de cosa, ¿no? Cuando te acuerdas de tu vida en la mañana, te levantes, te vas a ir a la cama, y te vas a la cama, y te vas a la cama. ¿Qué es tu piel? ¿Pero que tu piel para la cama? ¿Paste? El piso. Tula. Lo que la pelea de tus cosas que son las masistas en mi vida, y así que, si me dijeron que voy a mover de tus cosas, The only way that I was going to be able to do that was to learn how to make my products myself. Well, I don't know about you, but I certainly didn't know how to make deodorant and didn't have the recipe just kind of hanging out in my back pocket. And so I realized that I had to do some research. And while I was doing research online, I came across a blog called The Zero Waste Home, started by a woman named Bea Johnson, who is a wife and mother of two kids out in Mill Valley, California. And the four of them live a completely zero waste life. When I learned about Bea and her family, my mind was completely blown. I thought that I was doing the best thing that I could for the planet by not using any plastic. But the idea that I didn't have to produce any trash was so empowering and so inspiring. And it made perfect sense, right? Because I was this environmental studies student. I cared about the environment, studied sustainability, talked about sustainability, protested for sustainability. But I realized that I wasn't actually implementing any of those values into my day-to-day life. And so I made the decision to go zero waste. So let me break it down for you and tell you about some of the things that I did in order to make this transition a little easier. The first thing that I did was I stopped buying packaged food. So instead of going into the store and buying things packaged in paper and glass and plastic, I started bringing my own jars and bags to the store to fill with bulk or package-free items. I also started buying my fruit and vegetables from the farmer's market, so package-free. The second thing that I started doing was I started making all of my own products. Before I started living this lifestyle, my boyfriend at the time used to brush his teeth using baking soda. And I thought he was probably the grossest person in the entire world, right? There's no way that you could possibly get your teeth cleaned using something like baking soda. It's gross. Well, fast forward, and it turns out that the first product that I made was toothpaste made with baking soda. So over time, I started making all of my own products. When I would run out of something, instead of going to the store and buying a new one, I would learn how to make it myself. So when I would run out of lotion, I learned how to make it myself. Run out of deodorant, learn how to make it myself. Over time, all of the things that I had previously purchased were now ones that I made myself. The third thing that I started doing was shopping secondhand. So instead of buying new clothing and putting new waste into the waste cycle, I would buy things that were totally recycled secondhand, so not making any new trash. The fourth thing that I did was I downsized. So I focused on having only the things that were truly necessary and that I really needed. Well, this was really, really hard because I'm the kind of person who's really sentimental and I can tell you as to why a toothpick needs to be in my life. But after I really got through that process and I completely downsized, I realized that I had so many fewer things in my life, my home was less cluttered, and everything was easier to clean. And when you have fewer things, you realize that you take better care of them, right? So when you take better care of your things, you don't have this mentality like, oh, if I don't want this anymore, I'll just throw it out and get a new thing later. No, I only had a few things and so I took care of them and wasn't sending anything to landfill. All this must sound pretty difficult, right? I assure you, it's not that hard. I'm just an average, lazy person, and I wouldn't live this lifestyle if it was difficult. In fact, the benefits of living this lifestyle far outweigh any of the negatives that you can imagine. The first benefit is that I save money. So I save money when I buy my food and the products and when I make my own products because I'm not paying for the embedded cost of packaging, so things are cheaper. I'm also saving money by shopping completely secondhand because secondhand clothing is usually less expensive than new clothing. I'm also saving money because I've downsized, and so I don't go shopping all the time now and, you know, just buy things on impulse. I only have what I really need. The second benefit is that I eat better. When I go shopping now, I don't have the option to buy processed food products package-free. And so now my diet consists of things like fresh fruit and vegetables or bulk, you know, grains and nuts that I buy with my jars and my bags. And so when you eat better, you feel better. I've noticed that over these past few years, my weight has stabilized. I have more energy. I need less sleep. I need less sleep, and when you're eating better and you feel better and you save money, you're happier.